Música 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 Que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión pues les traigo a Cheetor Transmetals, el C42 de Takara, Tomino de Takara Y pues si señores, aquí está en su muy bonito y coqueto paquete japonés Del cual no le entiendo ni papa No, no encuentro ningún símbolo entendible que le entienda Que chafa, bueno Ahí lo vemos Estas son las, pues son las cajitas que salieron ahí en Japón Por el, por los años de los, en los noventeros Años noventeros ¿En qué año es? ¿En qué año habrá salido esta? Bueno No estoy aquí para decir fecha, sino para mostrarles la figura Pues ahí lo tenemos, este, con su característica tapita de, de, transparente para ver como luce Este, por acá pues hay ilustraciones de Cheetor Eh, mostrándonos su poderío Aquí atrás pues más fotografías Mostrándonos ahí, eh, sus habilidades para volar y para agarrar el arma Eh, más palabras y cosas que no sé qué serán Está hecho en China Hay una foto de Rinox, este, de colado Eh, y pues no más Aquí abajo pues vemos, este, más figuras promocionando Eh, la línea Ahí vemos a los buenos y a los malos O sea, Predacons y maximales Vamos a sacarlo Y, este, pues ya vamos a, a checar Miren, se mueve la, una imagen por ahí Vamos a ver qué tal está, va Y pues como desde el principio les estoy enseñando las cajas Pues vamos a de una vez a terminar de verlas Vamos a sacar Esto queda, esto queda hueco Este, no es nada nuevo el estilo de caja Aquí tenemos sus instructivos Su instructivo Aquí viene en un papel acá, este, todo Miren, casi me podría ver ahí Eh, metalizado Y viene aquí en un, en un blister o burbuja De tapita Este, vamos a ponerlo por acá Eh, trae aquí una tarjetita coleccionable Eh, de este lado pues vemos a Cheetor con algunas He de suponer especificaciones de acá de Data Cheetors, dice ahí Especificaciones supongo de Fuerza, este, inteligencia Skills, etc, etc Una foto ahí del CGI de la serie Muy bonito Eh, y acá tenemos un, una imagen Un holograma tridimensional No, no es tridimensional Solo es un holograma de esos que se mueven Y se cambia la imagen Ahí vemos a Cheetor Eh, modo bestia Aquí, bueno, es el modo bestia de Antes de ser transmetal Aquí en modo transmetal volador Y acá ya lo vemos transformado en robot Ahí Ahí se, más o menos se ve Eh, muy bonito detalle Me gustó esto También me gusta hacer eso Eh, viene aquí con Pues unos, este Un documento ahí No sé Creo que es la garantía En japonés Y viene aquí con su instructivo También en japonés Este Y pues ya lo Lo veremos Transformado Vamos a sacarlo De su prisión La cola viene aparte Y pues aquí lo tenemos Aquí vamos a poner la colita De este lado Que huele La verdad es que Se ve muy bonito Voy a bajar la toma Ahí está Vienen unos La verdad es que Se ve bien hermoso Con Con toda Toda la parte del lomo Así este Eh, en un Cromado Eh De un color oro Muy bonito Muy, muy, muy bonito Y este Y pues la verdad es que Esta figura Carecerán Carecerán estas figuras Eh, de la época De articulaciones Pero la verdad es que Tienen un detallazo Bien, bien bonito Muy bueno Los detalles que traen Eh, ahí podemos ver El La cara de De Cheetah Del Cheetah Transmetálico Parece que trae Un antifaz Parece mapache No Y Voy a subir un poquito La toma Mejor para Mostrarlo más Así Y pues ahí vemos El Las Este Los colmillos Eh Muy bonito La verdad Ahí está la colilla Y no de cigarro Y El instructivo Y como en la serie Nos indica Que podemos De acá De De los lados Levantar Estas piezas De aquí Y sacar Lo que van a ser Esos propulsores Que lo ayudaban A volar Como la ven Ahí está Ahí Ahí está Pues ya Ya sacó Sus alas Ya pueden Prender el vuelo Y dejarnos Valiendo aquí Sin review Pero como Cheetor Es buena Onda Ya que es un Maximal Pues se va a quedar Para terminar La revisión Miren nomás Que hermoso Miren nomás Que chulada Eh A poco A poco No lucen Bien 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 suave Los Los colores Estos del cromo La verdad Es que Se aventaron Un 10 Estos señores De De Takara Vamos a transformarlo Como todas Como todas las figuras Beast Wars Son Es bastante sencillo Lo primero que vamos a hacer Es quitarle la cola de aquí Vamos a ponerla por acá Vamos a levantar Eh Bueno Más bien A estirar aquí Las piernas De aquí atrás Vamos a bajar Lo que van a ser Los Van a formar Los talones Ambas piernas Como Como siempre De un lado Y del otro Bueno Eh De aquí podemos ya Cerrar los paneles Con los propulsores Ahí los vamos a dejar Adentro Eh Y voy a subir La toma Porque si no No voy a dejarlos Ver Como de repente Suele suceder Y es que de repente Se deja de ver Deja de ver uno La pantalla Y No sabe No nos damos cuenta Que salimos de cuadro Bueno Vamos a echar hacia atrás Lo que van a Lo que son las piernas Del Del Cheetah De aquí Pues de una vez Las echamos De esta manera Hacia abajo Hacia atrás Ahora Vamos a bajar Esta pieza Y al mismo tiempo Vamos a subir Lo que es la cabeza De cheetor Del robot Vamos a bajar De esta manera Levantamos aquí Bajamos lo que va a formar El pecho Separamos A la mitad La cabeza Y resulta que Estas piezas Van a formar Los brazos Y pues Los colmillos Que habíamos visto En la cara Del cheetah Resulta que son Las garras De las manos De cheetor Lo cual me parece Un detalle Muy bonito Ahí lo tenemos Ya transformado Y pues Pareciera Que para ser Un cheetah Está medio Regordete Se ve medio Cuadrado Ahí De la cintura Y pues Está muy bonito La verdad Pueden ser Las figuras De ahora Muy Articuladas Y cuanta Cosa Pero Estos señores Tienen un detalle Un detalle Que nada más En nuestras épocas Los Los hacía Hasbro Y con los Masterpiece Y ahora Todavía los Masterpiece Les carecen Algunas cosas Ya Ya se acuerdan De lo que ha pasado Con Con el Soundwave Por ejemplo ¿No? O sea Ponerle los ojos rojos Al Takara Y al Hasbro ¿No? ¿Qué onda? Bueno Eh Vamos a hacerle Un acercamiento Para Para verlo En su esplendor ¿Cómo lo ven? Agresivo ¿No? Ahí está Lo vamos a dejar Ahí cerca Eh Pues ahí vemos Ahí Voy a quitar Ahí pues Ahí podemos ver En los detalles De pintura Inclusive Las garritas ¿No? Que van siendo Los Los colmillos Aquí adentro Pues también tiene pintura Y en los Dentro de los muslos Este Pues cromo por aquí Detalles de De más metal Por acá La cara Pues ya la vieron Ahorita Y vamos a verla De nuevo Más de cerca Está pelando Los dientes Articulaciones Pues la figura Puede mover Los brazos De esta manera Ya que vienen Unos ball joint También De este lado Está muy bien Articulado De aquí No tiene Articulación En la cintura La cabeza Pues viene Parece que Pareciera que son Un ball joint Pero no estoy muy seguro Parece que no Pero por la transformación Puede subir y bajar Y como gira Pues pareciera que viene En un ball joint Las piernas Pues las puede subir Bastante bien También vienen En un ball joint Que digo Es un poquito limitado Pero Resulta ser bastante bueno Rodillas Pues puede subir así De esta manera Los pies Pues los puede Doblar De esta manera Y para el le de contar Ahí está La cola Pues la cola Del Cheetah Se puede Empuñar Aquí así En la mano Asemejando Un hacha O algo así Como un arma Punzo cortante Como las que suelen usar Los malientes Que salen En las noticias Un arma Punzo cortante Y pues ahí lo vemos Vamos a hacer Una comparación De tamaño Y pues Que mejor Que Que un Waspinator Para que se den Una idea De De lo grande O lo chico Que pueden ser Que fueron Estas figuras Pues están Bastante a escala Yo pienso Las figuras Desde ahora El Cheetah De Generation Yo creo que anda Como por acá Así de alto Ahorita pues No lo tengo aquí Está guardadito Y colgada En la pared Y pues resulta Bastante Bueno ¿No? Tener Varias figuras Beast Wars Juntas A nosotros Que somos amantes De esta línea Y de la serie Beast Wars Bueno Pues Señores Este fue Cheetor Transmetals C42 Oh Esa es otra cosa El La mochila Le queda un poquito Pesada Entonces Ya Ahí Quédate No te vayas a caer Por favor Estamos hablando Que eres la figura C42 De Takara De la línea Beast Wars Transmetals Y pues Este es Tamaño deluxe Gracias Nos vemos en la próxima Qué chulada está Qué chulada Esta figura Está Qué bárbaro No, 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 no Ahí lo tenemos Ahí está Bueno Ahora sí Me despido Nos vemos en la próxima Props La próxima Nos vemos en la próxima Cuídense Este fue Trooper Y este fue Cheetor Nos vemos Chao Chau 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 ¡Gracias!